Los moradores del asentamiento humano, los independientes de Yarinacocha, se dieron cita para denunciar a unos hombres que destruyeron un promedio de 10 viviendas. Ellos quedaron aterrados con la presencia de unos hombres, quienes sin aviso alguno procedieron a destruir los cercos perimétricos. La pesadilla incluso ha llegado a las agresiones verbales. ¡Delincuente! ¡Delincuente! ¡Delincuente eres! ¡Vecinos! ¡Acá son los usurpadores! ¡Vecinos! ¡Los usurpadores delincuentes! ¡Delincuente eres delincuente! ¡Eres delincuente! ¡Esto tengo miedo yo! ¡Esto tengo miedo! ¡Ahí está la delincuente! ¡Ahí está la delincuente! ¡Ahí está bien! Incluso la policía debió intervenir en el conflicto. Estas personas llegan sin ningún documento, sin ninguna orden judicial, sin ningún título de propiedad o de repente una escritora pública que realmente certifique que son los dueños. Simplemente presenta un recibo de luz del año 2014. Ellos indicaron sentirse indefensos, ya que cuando acudieron ante la comisaría de Llerina Cocha, los enviaron a seguridad del estado. Mis vecinos colocan acá que denunciamos indefensión. ¿Por qué denunciamos indefensión? Porque estamos indefensos. Nos vamos a poner la denuncia a la comisaría, nos pasean. Esa es una palabra que la conocemos. ¿Por qué nos pasean? Nos dicen que no es su jurisdicción que vayamos a seguridad del estado. El peloteo continuó por varios días, mientras que los vecinos debieron sufrir la presencia de estos hombres. Entrado una y media de la mañana, han hecho fuego, han quemado las casas. O sea, han ocultado evidencia, han quemado la evidencia. Indicaron que las personas que están detrás de estos actos de violencia cuentan con una serie de denuncias. La señora que hemos podido lograr aquí, tiene ya en total ocho denuncias de usurpación y usurpación agravada. La señora, aquí está en el reporte policial, la señora Nelly Ivón Reategui Canayo. Aquí está. Y el señor Walter, su abogado, Walter Adervalo Velázquez Ojanama, tiene varias denuncias de usurpación, que en total son seis también. Violencia psicológica, violencia económica y patrimonial y hasta hurto también. En la comisaría de Yarina Cocha, les otorgaron una defensa posesoria extrajudicial para que puedan proteger el terreno que están en posesión. Acá no estamos discutiendo quién es el dueño del terreno. Si es A, si es B, si es Wilmer Guevara, si es la señora Nelly Canayo. Nosotros lo estamos acá defendiendo y queremos justicia porque a nosotros nos ampara el Código Civil. Estábamos en posesión y según la ley, el posesionario tiene atribuciones de propietario. Lo dice así la norma, no lo invento. En todo este tiempo, ellos han permanecido de manera pacífica en la zona e incluso han hecho una serie de mejoras, pero todo se convirtió en una pesadilla. Esto ya parece una banda delincuencial. Estas áreas donde nosotros estamos es una área que en tierra de nadie. Vienen a partir de las 11, 12, 1 de la mañana, empiezan a tirar bala. No respetan que nosotros estamos haciendo una vivencia pacífica. Ellos cuentan con una resolución que la municipalidad de Yarina Cocha les otorgó para permanecer en la zona, pero en represalia llegaron unos hombres a destrozarlo todo. Entonces la señora, tres días después, ya con una actitud al margen de la ley, ha venido y se ha metido, ha desarmado casas, así de una manera ya ha violentado. En el asentamiento humano habitan 30 familias, quienes temen posibles represalias. Ellos piden que las autoridades presten atención a este caso, ya que no quieren más conflictos. Gracias. Gracias. Gracias.